cordial saludo maestro ley martín ya casi se nos acaba el mes de abril del 2020 mes de abril del 2020 napoleón viva en equilibrio y en gran paz y conocerá la felicidad napoleón decía no son la riqueza ni el esplendor sino la tranquilidad y el trabajo lo que proporciona la felicidad oiga que linda esta reflexión no son la riqueza ni el esplendor sino la tranquilidad y el trabajo lo que proporciona la felicidad yo creo que otra cosa que proporciona felicidad es el estudio el estudio es saber saber conocer leer estudiar oiga yo a veces me pongo a analizarme y yo digo a mí cosas que me hacen feliz a mí me hace feliz por ejemplo viajar y para mí viajar no es ir a londres o a parís para mí viajar es ir a villeta que entre otras cosas es hermosa mi población de villeta yo no soy de allá soy bogotano pero he ido muchas veces a villeta melgar para mí viajar es ir a girardó para mí viajar es ir a los llanos orientales a cumaral la restrepo allá comer mamona oiga usted sabe por qué a la ternera la llanera la llaman mamona porque la verdadera ternera a la llanera se hace con la ternera que todavía mama por eso es que la carne es tan tierna por eso es que a la ternera a la llanera la llaman mamona bueno ahí le aumentamos la cultura general con este datico no es muy importante pero bueno hay que apreciarlo no son la riqueza ni el esplendor sino la tranquilidad y el trabajo lo que proporciona felicidad a mí por ejemplo trabajar en lo que me gusta me da felicidad a mí me da una gran felicidad ir a cine me da una gran felicidad el teatro me da una gran felicidad la tertulia la tertulia con personas que por ejemplo son del teatro eso que va uno a teatro y faltan 50 minutos para la función y uno se queda ahí en la cafetería tomando tinto de pronto tomándose una malta con una rica empanada de esas empanadas que venden en esos teatros que me encantan con ajicito bien rico a un dedito de queso y mientras tanto y uno se pone a hablar ahí con los actores amigos de uno y con las actrices y con los que escriben y después uno entra a la función de teatro y eso me da mucha felicidad oiga y si alguien va a estar golpeado por esta pandemia son los actores de teatro los libretistas y los sitios donde hay espectáculos dios quiera que esto se normalice que surge esa vacuna o que hayan tratamientos médicos para que esto vuelva a la normalidad y los actores de teatro vuelvan a su trabajo con toda la autoridad yo puedo decir que para mí los actores colombianos son de lo mejor que hay en el mundo en el mundo entero en el mundo entero hombre yo he visto demasiado cine pero no sólo cine americano cine brasileño cine argentino cine español cine de muchos lugares del mundo he visto yo te yo en algunas épocas he ido tanto a cine que un día fui a cinco películas en teatro en teatros cinco películas y cuando salí de la última como a las once de la noche dije hay lástima que los teatros estén cerrados porque si no me iba para la sexta y todas las vi solo y bien concentrado bueno ver una película solo es muy rico de pronto también verla acompañado puede ser no para después hablar sobre la película no hablar sobre la película entonces si yo he visto tanto cine pero cine importante por ejemplo cine francés los argentinos que hacen unas películas espectaculares yo puedo decir con toda la autoridad que para mí los actores colombianos son de lo mejor que hay en el planeta y punto yo de televisión bueno veo los canales que me interesan no history channel animal planet esos canales discovery esos canales donde las cosas que presentan le dejan aún alguna enseñanza y a veces veo los titulares de los noticieros pero antes como ya estoy preparado para ver los titulares de los noticieros de televisión entonces a veces me toca ver cinco minutos de esas telenovelas mexicanas o esas telenovelas turcas y yo me pongo a ver esos actores y lo juro y es que no tengo ni idea cuáles son peores y los actores mexicanos o los turcos comparados con los actores colombianos que son absolutamente espectaculares a mí alguien me explicaba que lo que ocurre con los actores mexicanos es que tienen un audífono que no se ve y les van dictando los diálogos desde una cabina para poder hacer telenovelas como se hace pan caliente mientras que el actor colombiano lo que hace es aprenderse ese libreto y actuar realmente entonces hay una diferencia espectacular bueno habrá quienes no noten en absoluto la diferencia pero las personas que han ido a teatro que han visto mucho cine mucho buen cine saben lo que es una buena actuación y lo que no es una buena actuación en una oportunidad yo iba con frecuencia a un teatro acá en bogotá que se llama la maldita vanidad allá por ejemplo un día vi una obra de una muchachita que se hace llamar baxter y solo le di un gesto y dije esta muchachita es una gran actriz hola bueno vi la obra donde estaba ella pero yo dije esta muchachita es una gran actriz ahora está grabando por allá películas hasta en hollywood y entonces en este teatro que se llama la maldita vanidad donde hay gente que ha estudiado teatro se presentan cosas muy interesantes pero a veces había una cosa que se llamaba como el momento del vino o la y contaba una cosa que me parece espectacular y es que había un profesor de teatro preparando a unos jóvenes actores con una gran exigencia como tiene que ser y que a los que no estudiaban y se paraban a presentar una escena este director o esta directora les decía no te creo nada no te creo nada no te creo nada y la persona actuaba y este director le decía es que no te creo nada yo cuando veo esas telenovelas mexicanas o esas turcas quisiera gritarle a los actores que aparecen ahí mira no te creo absolutamente nada y estos actores van a pasar trabajos pero mi dios los bendiga y ojalá que regresen pronto a propósito de actores yo escribí siempre humor por hobby y ahora voy a hacer una alianza con un par de actores actrices que me escriban y vamos a ver cómo sacamos para adelante algunas obras donde usemos material de ellos y usemos material mío y ya cuando esto se normalice hagamos cosas de teatro que me encantará hacerlas a los actores de teatro mis respetos y a los actores de las telenovelas colombianas mis respetos porque son absolutamente espectaculares y desaparecen unos y aparecen otros que son mejores que los anteriores así de simple hay un estándar y la vara la ponen muy pero muy alta vive en equilibrio en gran paz y conocerá la felicidad sólo el verdadero éxito trae felicidad oiga y me voy a despedir con lo siguiente y es que las personas que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes sino los que mejor se adaptan y para eso es clave la creatividad y la flexibilidad hay una nota que me pareció espectacular y es la siguiente coronavirus en el mundo de piloto de avión el señor tan un vivía una vida de lujos trabajando como piloto de una aerolínea pero esta industria ha sido una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus por lo que este tailandés se ha visto obligado a usar su lujosa moto bmw para hacer las veces de domiciliarios y ganar recursos en la crisis el mes pasado la aerolínea me bajó el salario el 75 por ciento durante seis meses por lo que ahora sólo cobro el 25 por ciento por eso decidí buscarme un trabajo temporal explicó el capitán con más de 18 años de experiencia y 18 mil horas de vuelo oiga este sí que se adaptó para sobrevivir se adaptó hay que adaptarse hay que adaptarse y no ponerse a llorar y dejarse derrotar por eso es que nos tenemos que adaptar y salir adelante y como me decía mi hernando santos castillo el dueño del periódico el tiempo con quien almorzaba dos y tres veces por semana porque trabajé con ellos me decía hernando santos este proyecto hay que sacarlo adelante aun cuando sea a patadas y los proyectos en la vida hay que sacarlos adelante aun cuando toque sacarlos a patadas pero lo único que uno no puede hacer ante la primera adversidad es ponerse a llorar y deprimirse y botarse ahí en el piso y esperar no es que fracasé a mí que me importa que haya fracasado rockefeller fracasó tres veces yo me quebré tres veces hay que aprender de la quiebra y seguir para adelante y seguir para adelante y punto y hay que adaptarse y si en este momento perdió el trabajo póngase a vender empanadas o tomates o lo que sea y punto porque usted no puede morirse de hambre ni dejar que su familia se muera de hambre y ya después volver al puesto donde estaba antes o a uno mejor continúa la información a sus 48 años el piloto señala que a pesar de conservar parte de su salario necesita más ingresos para poder cumplir con sus gastos correspondientes a un restaurante que abrió en este año en el que continúa pagando el salario a sus trabajadores y préstamos a los bancos este local también se vio afectado y tuvo que cerrar debido a la pandemia y los dos empleados sólo venden ensaladas para llevar pero no hacen repartos ahora la rutina del señor Tanún no tiene sus habituales visitas al aeropuerto sino que va a donde la aplicación Grab lo dirija para hacer entregas a los ciudadanos confinados por la cuarentena sin embargo Tanún llama la atención de quienes reciben sus servicios por la lujosa moto que maneja y que contrasta con los vehículos de los demás domiciliarios que trabajan en la ciudad de Bangkok el piloto dice que lo más complicado de su nuevo trabajo es aguantar el intenso calor ya que abril es el mes más caluroso del año en Tandandia y también encontrar algunas direcciones en su compleja ciudad a veces el mapa de Google no es muy exacto explica Tanún el tailandés afirma que trabaja 7 días a la semana y gana 46 dólares brutos al día aunque en sus mejores días puede acumular el doble oiga se gana 100 dólares al día en Tailandia el salario mínimo no alcanza los 10 dólares este se está ganando 100 dólares 100 dólares son 350 mil poscolombianos y ahí está el piloto defendiéndose sin embargo las actuales ganancias de Tanún parecen poco comparadas con el salario mensual base como piloto que era de aproximadamente 6 mil 200 dólares brutos las aerolíneas tailandesas han sido afectadas por las restricciones del viaje durante la pandemia mientras que los restaurantes solo pueden entregar comida a domicilio debido a la cuarentena parcial que se vive en Tailandia entonces hay que acomodarse yo ya lo dije todas mis actividades están paralizadas mis carros están en los parqueaderos las máquinas con las que lavamos alfombras tapetes y juegos de sal y juegos de comedor están paradas las conferencias y las clases en las unidades completamente paradas acá estamos esperando que pase la cuarentena y viendo de qué manera es que nos vamos a defender de aquí para adelante pero si nos toca trabajar en otras cosas pues por supuesto que lo estamos que lo estaremos haciendo de hecho ahí seguimos vendiendo los cursos en el tema de así se habla en público y el poder vendedor de la atención telefónica videos y el libro a través de internet y con eso nos defendemos y ahora que pase este tema de la pandemia porque se está trabajando en el mundo de una manera muy intensa para superar esta pandemia esta pandemia del virus chino pues veremos qué otras cosas nos dedicamos a hacer seguimos haciendo cosas mi sueño como ya lo he dicho es gerenciar un hotel un hotel de 20 habitaciones o 30 40 o 50 eso es lo que yo quisiera hacer en mi vida hacerlo y con toda seguridad que un día va a aparecer el hotel o tomo uno en arriendo y yo mismo lo manejo eso a mí me encantaría hacerlo y bueno hay que acomodarse ahí les dejo esta lección de este piloto que le pararon el avión y el hombre sacó su moto BMW y se dedicó a trabajar en cambio de ponerse a llorar y de ponerse a rumiar sus problemas y de entristecerse amargarse porque uno no puede estar vacío y además vaciado tiene que actuar y frente a los problemas hay que enfocarse en la solución a quien desee adquirir mi curso así se habla en público videos y el libro o el curso el poder vendedor de la atención telefónica me cuenta y le digo qué hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete a quien desee esta historia del tailandés con mucho gusto se la regalo me llama y le digo se la envío por correo electrónico siempre los tengo en mis oraciones a los oyentes Dios quiera que conserven su salud que se recuperen pronto de esto que ha sido tan aterrador y tenemos que seguir para adelante hay que seguir luchando y saque sus proyectos para adelante como decía hernando santos aunque sea patadas pero hay que sacarlos adelante frente a los problemas no se enfoque en el problema sino en la solución desde bogotá la información la presentó germán Díaz Sousa y